esto que está aquí es la puerta de una camioneta Karens 2007 esta piecita que está acá en el lado del conductor se rompió lo que hice fue a partir de esta que está acá de la pieza que tengo aquí entera hice una nueva la diseñé en un programa de diseñar 3D de Máfrica y luego la imprimí entonces voy a ver qué tal como queda esta como queda la que imprimí después de a ver pues si hay algún ajuste que hubiera que hacer entonces lo que voy a hacer es sacar el cilindro con un tornillo que está por acá y no sé si por aquí está un tornillo se afloja y eso sale ok se afloja y aquí sale y ahora voy a mostrar fíjense la parte metálica tiene salientes que se van a incrustar en la pieza esta para fijarla para inmovilizarla entonces fíjense acá esto entra vía acá y después entra vía acá y se va por allá bueno ahora voy a colocar la que imprimí esta fue la que imprimí esta ya la he mostrado en otros videos entonces vamos a ver que tal queda la colocamos aquí la colocamos aquí y pareciera que llena algunos requisitos mínimos esta la voy a colocar en la puerta a ver que tal vamos a presentarla pues si queda bien lo que voy a hacer es mandar a pintarla con la pintura de la que se adapte a la camioneta al color de la camioneta este es un profesional de esto ok vamos a colocar aquí ok ahí esta y en lo particular estoy conforme con lo que tiene voy a abrir la puerta ahora espero que no suene la alarma ok aquí voy a abrir bueno vamos a cerrar así ahora abrimos y esta al menos funcional lo que falta ahora es pintarla porque quede del otro color y luego ver si con ese plástico que se imprimió se puede mantener la pieza sin maltratarse de soportar la intemperie espero que la pintura la proteja suficiente si no bueno se ensayara con otro material eso es todo muchas gracias y hasta luego